Hola, soy un profesor profesional y arquitecto. Y luego tienes que decirte lo que hiciste, sabes que siempre hiciste un dilema. Porque veíste, los arquitectos decimos, como los proyectos, cuando terminan el proyecto, cuando llegamos a poner algo de mañana, cambiamos, pero el dilema sigue. No hay nada más después de 50 años. Después de 50 años de trabajo, esto es, en la final de la línea, el gran honor. No hay nada más después de 50 años. ¿Qué es lo que hiciste? Ya he terminado mis estudios de nuevo. Ya he terminado mis estudios de nuevo. Como artista del arquitecto, he tenido su gran escritura. a la investigación, y entonces la tierra es desigualdad. Otra vez, no por mí, sino por todo, a los ciudadanos y arquitectos en Skopio y en Makedonía, llevaron a la situación de que tienen un gran desafío y muy importante a la capacidad de que existen en Makedonía. Los ciudadanos eran cercanos en lo que se desigualaba en Skopio. En Skopio, en Makedonía, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos de Yugoslavia para que esta terrible tragedia y la katastrofa sea más descontada en el sentido de funcionamiento de la ciudad. Projekat za obnovu urbanístico uređenje, malo dugoročnije planiranje izgradnje u Skopio, donde es consultado a base de un concurso en el que se convirtió en ocho muy significativo de la ciudad de Japón a toda la Europa. La ciudad de Japón a toda 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 la ciudad de Japón, en un parque, con los brazos, con los brazos, con los baños, con los hoteles, con los amfiteatro. Así que todo esto debía ser componado en un solo, en un harmonio, y eso fue lo más difícil en su objetivo y en su proyecto. Este proyecto, como un arquitecto de unos 40 y 45 años, ha realizado, y este proyecto también es parte de la Olimpia de Socia, lo que significa que es siempre activo. ¿Qué es la Olimpia de Socia? 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 ¿Qué es la Olimpia de Socia por el y arquitectos, lo que es presentado en la literatura de la Europa. A hoy, el hecho de eso, nos desplacemos. Eso es lo que nos cada día se enamoran. Y a quien piensa de eso no debería de ser arquitecto. La mayoría de las cosas es que el arquitecto debe de querer. La arquitectura comprende, por el conocimiento, la educación de la tecnología y el emocionado. La formación de forma, la formación de la zona, la sredina, es primero que no es sentir, no hay emociones, no hay emociones. Creo que el consejo de los jóvenes, saben que ellos saben lo mejor ¿Qué es lo que se da cada uno de ellos? Es importante que tengan suficiente información y observación, no en sus pequeños, sino en su medio. ¿Qué es lo que se da cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que se da cada uno de nosotros?